Casi siempre las mujeres que están en los grupos unideros son bailarinas Ok, son bailarinas, son las que bailan, son las que ponen directamente la porte Pero ya que directamente alguien está ya tocando los instrumentos O que sea parte directa de la agrupación Híjole, no sé, no me ha tocado ver Claro que sí, mira, yo quiero comentarte que la verdad La gente a veces piensa que es fácil Pero la verdad yo que fui, digamos, la primera de las hermanas Pues tengo que comentarte que sí fue un camino difícil O sea, la gente dice, ah, es que ya venía, sí, esto, pero no Realmente el aprender a estar en un escenario, a dominar Estar ahí viendo tanta gente y sobre todo aprender a ser músico Porque nosotras somos músicos, o sea, no creas que estamos ahí, digamos, este, así Al ahí se va, realmente somos músicos Y nos hemos aprendido a llevar esta situación Y fue difícil, pero pues mira, repito, a la fecha Ya son las más, ¿no? Le gusta y ha quedado mejor Sí, realmente pues, como dice mi hermana La verdad es que ha sido un camino muy difícil Porque al final de cuentas es posicionarnos en un lugar En el que al final de cuentas siempre está acostumbrado a ver a hombres Claro Entonces, ver, digamos, en este caso a una flautista Adentro de una agrupación A una vocalista, a una bajista Correcto Yo cuando entré, pues yo entré como percusionista Y estaba pues muy chica Yo tendría pues más o menos la edad de los 12 años Entonces ver a una mujer, niña, tocando la percusión En una agrupación que se ha visto por muchos años Con muchos hombres, pues la verdad es que fue un camino difícil Es sorprendente, la verdad es que sí Pero pues ahorita, la verdad es que nuestro público Nos ha recibido de una manera muy amorosa Y la verdad es que les mandamos un besote Y muchas, muchas, muchas gracias